Es lo que hay sobre la mesa en la discusión de la reforma a la salud que ha avanzado con las audiencias públicas que se plantearon, doctor Fernando, desde hace ya varios días. Reforma a la salud que no ha recibido el favor, por lo menos no en su integridad como se pretendía desde el gobierno Petro, por parte de los partidos tradicionales que han planteado las reformas que le quieren introducir al texto. No se ha podido saber el contenido de la reforma al texto de Carolina Corcho porque están en la etapa de audiencias públicas con lo que pretenden darle legitimidad a un proyecto que debe ser estatutario y que están tramitando y con carácter de ley ordinaria. Vamos a ver cómo avanza el debate. Lo cierto es que el clima para Gustavo Petro en el Congreso de la República no ha sido favorable al punto que, cosa extraña, cosa que no se produce mucho, muchas veces en las legislaturas, han decidido inclusive citar para el día de hoy haya discusiones alrededor de los proyectos y reformas de Gustavo Petro hacia el país. Bueno. No, bueno. Y eso lo que va a decir cómo montar, ¿cuál es? Pero esa idea que nos venden las grandes multinacionales de que uno compra un computador y eso le resuelve la totalidad de los problemas no es cierta. Si a usted, si usted le mete basura a un computador lo que sale es basura. Luego el problema no es solo de computadores, es de organización humana, de recursos humanos, de vigilancia de auditoría. Y eso yo creo que es excesiva la burocracia que se desprende de este proyecto, pero pudiéramos contrastarla con métodos de carrera administrativa, etcétera, porque es que más de mil empleados a dedo en una entidad que ya tiene, como lo dijo la senadora Valencia, 40 mil empleados, pues es algo que es una especie de cheque en blanco preocupante.